Hola, hoy día vamos a tratar de responder a esta pregunta de que está compuesta la materia viva Acá tenemos tres imágenes En la primera tenemos lo que es una representación algo burda de lo que es un átomo y con esta imagen te quiero entregar el concepto de que toda la materia está formada por átomos Esta gota de agua que está aquí, o todas estas gotas de agua que están aquí o la misma planta están formadas por átomos Esta misma hoja de planta está formada por átomos Aquí el agua va a estar formada probablemente por solo átomos de hidrógeno y oxígeno pero también es probable que hayan otros tipos de átomos Aquí este insecto, esta mano de persona, este árbol de fondo, este cielo, estas nubes esta especie de neblina que hay, también va a estar formada por átomos Tú, la pantalla en la que estás viendo este video, yo, mi computador, etc. Estamos hechos de átomos Todo lo que está en la Tierra está formado por átomos La pregunta, eso sí, es de qué está compuesta la materia viva Y esta pregunta es tal vez un poco más específica Para saber de qué está compuesta la materia viva Tal vez deberíamos definir un concepto, espero que ya maneje que es el concepto de moléculas Una molécula es la unión de dos o más átomos o la interacción de dos o más átomos Entonces, si tenemos que dos átomos, dos de estos que están aquí están interactuando esto ya es una molécula Por ejemplo, tenemos la molécula de agua en la que tenemos un oxígeno y dos hidrógenos La definición de molécula es la interacción de dos o más átomos En este caso, en el caso del agua es H2O su fórmula Dos átomos de hidrógenos, un átomo de oxígeno En este caso hay tres átomos Pero fácilmente podríamos tener una molécula en la que dos átomos de hidrógeno están interactuando y eso es hidrógeno molecular Ahora, el concepto que nosotros tenemos que manejar para tratar de responder la pregunta que es materia viva es el concepto de biomolécula Una biomolécula es una molécula pero que está asociada a organismos vivos a la materia viva Por ejemplo, tú o un árbol o un perro están formados por biomoléculas moléculas que están en organismos vivos De las biomoléculas es importante destacar que existen átomos que son mucho más representativos que otros dentro de estas biomoléculas o dentro de estas moléculas Esos átomos son llamados macroelementos Macroelementos Macro de grande Macroelementos Micro es pequeño Esto va a mover los microelementos Pero macroelementos son átomos que están en una proporción muy representativa dentro de las biomoléculas Dentro de esos macroelementos tenemos carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo y azúcar Estos carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo y azúcar o como yo me los aprendí en algún momento como chons 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 son los macroelementos elementos o átomos que están de forma muy representativa macro grande en las biomoléculas Por otro lado tenemos los microelementos que son elementos átomos que no están en tanta proporción como los macroelementos o sea están en una proporción menor De estos tenemos a fierro sodio potasio calcio y magnesio Ahora hay entonces tenemos los macroelementos y los microelementos Ahora hay otros elementos que son las llamadas trazas que están en proporciones insignificantes es decir que son menos que los microelementos los macroelementos que son muy representativos los microelementos que son menos representativos o sea hay menos en en tu cuerpo por ejemplo habrían menos microelementos que macroelementos y las trazas que son los menores de todas Bueno las biomoléculas se clasifican en dos en biomoléculas lo vamos a poner así abreviado biomoléculas inorgánicas me he equivocado inorgánicas y biomoléculas orgánicas las biomoléculas inorgánicas son moléculas que no necesariamente están en un organismo vivo si bien todas las biomoléculas están en organismos vivos las biomoléculas inorgánicas también lo están pero también están afuera al contrario de las orgánicas que sí o sí están asociados a organismos vivos vivos o no o sea tú puedes encontrar moléculas orgánicas en un cadáver en una persona muerta tú por ejemplo puedes encontrar moléculas orgánicas no está vivo pero en algún momento sí lo estuvo eso ocurre para todas las biomoléculas también puedes encontrar inorgánicas en un cadáver bueno las biomoléculas orgánicas las voy a explicar en otro video las inorgánicas las vamos a a ver ahora dentro de las inorgánicas en realidad son dos grupos agua y minerales estos minerales también son llamados sales o sales minerales dentro de las moléculas de agua o sea en el apartado de moléculas de agua ¿cómo es una molécula de agua? oxígeno y dos hidrógenos ¿cierto? esto es la molécula la típica representación de una molécula de agua ahora por electronegatividad el átomo de oxígeno tiende a desplazar los electrones de los hidrógenos y esto produce que la molécula de agua sea polar ¿y a qué me refiero con polar? que tiene polos de hecho esta zona la zona que está más cercana al átomo de oxígeno tiene una carga negativa porque tiene más electrones y la zona de los hidrógenos tienen carga positiva ¿por qué? porque el electrón del hidrógeno el hidrógeno por lo regular tiene un electrón se desplaza hacia el átomo de oxígeno esto produce que la molécula sea polar tiene dos polos un polo positivo y un polo negativo o dos polos positivos y un polo negativo eso significa que la molécula es polar ¿ya? esto de la polaridad es algo muy importante en biología ¿ya? y en todo lo que compete a organismos vivos así que es algo que intenta recordar entonces la molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno que es una biomolécula inorgánica es polar esta polaridad es súper importante espero que conozcas esta palabra que te voy a decir ahora que es el puente de hidrógeno un puente de hidrógeno es la interacción de dos moléculas de agua ¿ya? que da unas propiedades interesantísimas en en al agua voy a dibujar aquí varios átomos de agua todos estos átomos de agua están interactuando ok si recordamos de esto acá esta parte del oxígeno tiene una carga negativa y la parte del hidrógeno tiene carga positiva vamos a dibujar así y así ¿bien? un puente de hidrógeno sería esto la interacción esto es la interacción entre la zona positiva de una molécula de agua con la parte negativa de otra molécula de agua ¿ya? esto se llama puente de hidrógeno ¿bien? y esto es súper importante ¿bien? las moléculas de agua siempre están interactuando fíjate mire aquí ya puedo establecer un montón de puentes de hidrógeno y esto es súper importante aquí ya está haciendo una especie de malla en el que hay muchos puentes de hidrógeno bueno, entonces el hecho de que las moléculas de agua estén interactuando produce lo que es el puente de hidrógeno ¿bien? hay dos propiedades que me gustaría que memorizase que son la cohesión molecular y lo que es la adhesión molecular y lo que es la adhesión molecular el agua el agua es importante ya que es un organismo vivo si tú le quitases el agua probablemente quedaría entre su peso quedaría entre un 50 y un 10% de lo que era con agua o sea el agua en un organismo vivo representa entre el 50 y el 90% de su peso probablemente a la sequencia del 90 sean las plantas ¿ya? si tú tomases por ejemplo si tú tomases por ejemplo una planta y la pusieras al sol a secarse o la pusieras dentro de una estufa o en un horno ¿ya? la planta perdería un 90% de su peso es decir si pesaba 10 kilos después de haber pasado por el horno va a quedar en un kilo ¿ya? perdió 9 kilos de agua que es el 90% ¿ya? de su peso ¿ya? eso es súper importante ¿ya? y probablemente ya dentro de 50 se está acercando ya lo que es organismo animal por ejemplo bueno por eso es sumamente importante y en cualquier cosa viva ¿ya? siempre va a haber agua ¿ya? al menos dentro de lo que es la tierra ¿ya? o el concepto de vivo que manejamos ¿ya? ahora ¿por qué el agua es tan representativa en los organismos vivos? es por estas dos propiedades principalmente más otras que vamos a ver a continuación ¿ya? la cohesión molecular te habla de esta interacción que es cohesión es unión es la unión o la gran unión que hay entre dos moléculas de agua o entre tres o entre cuatro o entre muchas moléculas de agua ¿ya? y esto es gracias a los puentes de hidrógeno entonces los puentes de hidrógeno hacen que la cohesión molecular la unión entre moléculas de agua sea muy fuerte a la vez esta misma propiedad cumple otro rol que es sumamente importante es la adhesión molecular que la tenemos acá que es la unión del agua con otras moléculas o con otras superficies ¿ya? veamos desde la cohesión cohesión molecular hay nacen otras propiedades tensión superficial por ejemplo tú puedes ver que un insecto si cae del agua muchas veces puede caminar por encima del agua eso es porque el agua tiene una tensión superficial una gota por ejemplo adquiere esta forma por su tensión superficial ¿ya? una gota en una superficie adquiere esta forma por la tensión superficial ¿ya? es decir que la superficie de contacto hacia afuera esta sería la superficie porque acá hay pura aquí dentro de esta gota hay solamente agua ¿ya? la superficie de esta gota sería aquí justo en este margen que sería donde está en contacto con el medio externo la molécula de agua esta gota de agua ¿ya? entonces eso hace o sea que estos estén tan unidos por fuentes de hidrógeno hace que no se separen las moléculas de agua y tiendan a mantenerse juntas otra propiedad que da la cohesión molecular ¿ya? es el alto calor de vaporización ¿qué será el alto calor de vaporización? bueno el alto calor de vaporización es es un concepto que trata de explicar de que cuesta que el agua se evapore ¿ya? y esto nuevamente ¿por qué? por los puentes de hidrógeno que tiene el agua ¿ya? al agua al tener una alta cohesión molecular ¿ya? esto evita en cierta forma o dificulta que las moléculas de agua se separen y se vaporicen bueno ya hemos visto cohesión ahora vamos a ver adhesión la adhesión molecular ya te la definí dije que era la unión o la interacción de moléculas de agua con otras moléculas otras superficies ¿ya? esta adhesión también da otra propiedad del agua que es humectante es decir el agua es capaz de mojar o recubrir o humectar otras superficies por ejemplo gracias a esta propiedad tú te puedes lavar las manos ya que el agua es capaz de fluir por tu piel bueno y otra propiedad de esto es la capilaridad un capilar es básicamente una especie de tubito un tubito muy muy delgado y se refiere a que el agua si tú pusieses este capilar en el agua esto es un tubito recuerda esta es la superficie del tubito y por acá hay un espacio el agua es capaz de subir por aquí eso se llama capilaridad por ejemplo si tú pusieses un tronco de un tronco de un árbol en el agua probablemente el tronco se mojaría por dentro ¿por qué? porque el tronco tiene capilares y el agua fluye por ellos la capilaridad por ejemplo explica en cierta forma cómo el agua fluye por las plantas bueno eso ya hemos explicado lo que es la adhesión superficial el alto calor de vaporización la propiedad de humectante y la propiedad de capilaridad ¿bien? ahora bueno también lo que es la cohesión molecular y lo que es la adhesión molecular ahora hay otras propiedades del agua que no voy a profundizar mucho en ellas pero que son importantes conceptos de pH ¿ya? el alto calor específico y bueno que el estado sólido en este caso el hielo sea menos denso denso que el estado líquido que el agua líquido ¿ya? el pH es una propiedad importante del agua ya que es un tampón amortiza o tamponea cambios en el pH que se puedan producir en el agua ¿ya? y esto es bueno es bueno para para la vida ¿ya? que el agua amortice o tamponee cambios en el pH ayuda a que distintos tipos de organismos puedan sobrevivir en el agua el alto calor específico se refiere a que es difícil cambiar la temperatura al agua o sea hay que aplicar mucho calor para cambiar en un grado por ejemplo un grado centígrado la temperatura del agua ¿ya? es súper importante y que el hielo sea menos denso que el agua líquida o sea que el estado sólido del agua el hielo sea menos denso que el agua líquida explica por ejemplo por qué los icebergs flotan sobre el agua ¿ya? o por qué si tú tienes un vaso los hielos los cubitos de hielo flotan sobre el agua ¿ya? esta propiedad es importante para por ejemplo los lagos esto es un lago ¿ya? cuando se congela por lo regular se congela la parte superior ¿por qué? porque el hielo flota es menos denso ¿ya? al flotar permite que la vida continúe debajo del agua ¿ya? esto es súper importante imagínate que si se congelase por acá abajo ¿ya? los peces probablemente estarían congelados y hubiesen muertos ¿ya? bueno entonces ya hemos visto varias propiedades del agua ¿de qué está compuesta la materia? ya lo hemos visto hemos visto que es de moléculas biomoléculas hemos definido lo que son macroelementos microelementos y trazas hemos visto que las biomoléculas se dividen en biomoléculas inorgánicas y las orgánicas y las inorgánicas ¿ya? se dividen en agua que es lo que hemos estado explicando en todo este apartado con sus propiedades ¿ya? y sales minerales sales minerales vamos a hablar a continuación ¿vale? sales minerales la parte de sales minerales es más cortita ya hemos visto un poquitito de ellas sales minerales o sales o minerales son moléculas inorgánicas que están en tu organismo y en el organismo de cualquier cosa viva ¿ya? ejemplos de sales minerales sodio y potasio sodio y potasio eran micro elementos los vimos como micro elementos sodio y potasio y bueno por ejemplo están relacionados a lo que son los potenciales de acción ¿qué serán los potenciales de acción? ubican lo que es una neurona bueno una neurona es un tipo de célula sumamente importante en el organismo y está relacionada a lo que es el el traspaso de información entre distintas partes del cuerpo del organismo ¿ya? y potenciales de acción es esa información el traspaso de información por ejemplo tus ojos en estos momentos están mirando una pantalla ¿ya? tus ojos le envían información a tu cerebro y esa información tu cerebro la entiende ¿ya? a través de qué células se envió esa información a través de las neuronas a través de las neuronas ¿cierto? bueno las neuronas para mandar esa información usaron potenciales de acción ¿ya? 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 tenemos el calcio ¿ya? el calcio contracción muscular por ejemplo tú tal vez hagas algún tipo de deporte ¿ya? y cuando tus músculos están contrayéndose es decir por ejemplo si tú estás levantando una pesa ahí en ese momento tus músculos están contrayendo bueno justo en ese momento el calcio está funcionando ¿ya? tenemos el magnesio si miras para afuera hacia la calle probablemente veas un árbol o pasto o algún tipo de planta o tal vez dentro de tu casa tal vez haya de tu tipo de planta y las plantas son verdes gracias a un pigmento que es la clorofila ¿ya? la clorofila tiene magnesio pongámosles aquí clorofila ¿ok? y bueno por último vamos a ver el fierro el fierro está dentro de lo que es la hemoglobina la hemoglobina también es un pigmento ¿has visto tu sangre alguna vez? bueno tu sangre es roja o tal vez un poquito morada o a veces azul ¿ya? y esto es gracias a la hemoglobina ¿ya? y la hemoglobina tiene fierro es algo parecido a lo que es la clorofila ¿ya? entonces hemos visto sales minerales y el agua ¿ok? esas son las moléculas o las biomoléculas inorgánicas que hemos visto que hemos visto las analysis eso maka la exmenza ¿la la exmenza